PRODUCCIONES MUÑOZ Yo quiero decirle una cosa a mi gente de San Luis Potosí Vamos a comenzar de una manera que hace mucho tiempo identificaba a este sonido, a sonido famoso ¡Con la música hueva! Porque estamos en la cuna Porque estamos en San Luis Potosí Donde nació el pinche hueva Y quiero la mano arriba Porque el hueva aún sigue vivo, ¿sí o no? La mano arriba, la mano arriba ¡Sa, sa, 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 suéntenos! Puro pa' delante, nunca pa' atrás Sonido famoso, ya va a tocar La vida poderosa, ya va a gritar ¡Hueva! 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 Para el César E.V. y la combi mamalona, se hagan famosos, así, así, cumbia. Escúchalo. Es avance para la dicción sonidera de B.V. Que baile sabroso de ser de B.V. Y se, como la baila mi carnal, sonidero latino. Y quiero la mano arriba, la mano arriba, Tiroli. La mano arriba, Tiroli. Que sale la vela. Y la van a bajar al frente, la van a bajar al frente. Baila, baila, goza, goza. Escúchalo. Escúchalo. Baila más famosos. Así, sí, para la banda de Toluca. Llegaron hijos maniáticos contigo. Escúchalo. Para el tránsito. Para el vecino de la cumbia. Escúchalo. Pero que la baile César E.V. Y la combi mamarrona. Dice. Para la pañina cubiana en el barrio. Para el V.L. y la edición sonidera. Para Zoe y Belinda hoy. Suscríbete. Suscríbete. A Producciones Mounos. Bebé. Baila César E.V.L. Así. A ver, Tirulí. Le vamos a aventar los regalos a la banda del lado derecho. A la banda del lado izquierdo. Y a la banda de allá atrás. Pero quiero la mano arriba. Quiero la mano arriba. La mano arriba. La mano arriba. La mano arriba. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Este era lo! ¡San Luis Potosí! La la vital del Huepa. Hoy con los hijos del rey. ¡Suécero! Pero que se escuche. ¡El nuevo grito de guerra! ¡A les quiero! Y a la manera de más poderoso. ¿Tienes bien respaldo? ¿Tienes más alegría? Fatima poderosa, siempre de por vida Tienes malo, tienes alegría Fatima poderosa, siempre de por vida Puro gota que, puro gota que, puro gota que Así, así, así Y salen Cumbia Son famosos Cumbia 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 Sí, sí Como la baila bar del pico doce Para la bar del pico doce Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Escúchalo a él ¿A quién le hace falta la gorra, pirulí? ¿A quién le hace falta la gorra? Baila, baila, goza, goza Baila Y de este lado, lado izquierdo Anda, lado izquierdo La mano arriba ¿Qué es que es que es que es que es saber? Cumbia Cumbia Sabor Sabor Y acá adelante Acá adelante Así Se va la copia Así Se va el sabor Y se va Producciones Muñoz Lo más viral